Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. Estamos en una nueva entrega de 2020 Personal y en esta oportunidad vamos a conversar con un personaje realmente polémico. Está al frente de una nueva organización política y en los últimos días ha generado mucho de qué hablar producto de esa organización y de cambios que se están llevando adelante. Con él vamos a conversar en nuestro programa de hoy. Nos acompaña el Coordinador Nacional de ProCiudadanos, Leocenio García, a quien agradecemos el haber aceptado esta entrevista. Corrimos un poco, pero llegamos a la entrevista. Así es. Un gran abrazo, Ignardo. Y para mí un gran honor, aunque tengo que confesar que me da un poco de nervio la entrevista. No, no, no. Aquí hay 20 preguntas para 20 respuestas. Yo no repregunto, siempre se lo aclaro al entrevistado. De estas 20 preguntas, selecciono una pregunta de la audiencia porque yo escribo en mi cuenta de Twitter a quien voy a entrevistar. Las personas, por supuesto, dejan allí las sugerencias y yo selecciono una, siempre cuidando, por supuesto, el respeto hacia el entrevistado porque la idea es que esta entrevista sea una entrevista que funcione para mí, funcione para el entrevistado y sobre todo funcione para nuestra audiencia. A nuestros entrevistados también le pedimos siempre que juren sobre la Constitución, que van a responder con la verdad a las 20 preguntas que le vamos a hacer. Y por favor, entonces, ¿jura usted sobre nuestra Constitución que va a responder con la verdad a las 20 preguntas que le vamos a hacer? Así lo juro. Si así lo hace, que nuestra audiencia se lo premie. Si no, pues, que se lo demande. Vamos a iniciar con esta pregunta. En la prisión llegaste a compartir con Manuel Rosales y tengo entendido que se hicieron buenos amigos. ¿Hubo una ruptura o la amistad se mantiene? Yo vengo del mundo privado, un mundo donde se respeta la palabra, los acuerdos. El mundo político, yo no soy un político de carrera, soy un político de la carrera. Soy una persona que me metieron en la política. Yo no busqué la política. Me metieron en la política porque me han metido preso, porque me expropiaron, porque me robaron la casa de mis hijas, se quedaron con sexto poder. Y eso, que representa valores que yo defiendo y en los que creo, la libertad de empresa, la libre expresión, la iniciativa individual, que han sido confiscados en Venezuela, me metieron en la política. Ya no para verlo desde la grada y los balcones, sino como actor. Para algunos la política y la amistad son una misma cosa, para mí no. Mi última conversación con Manuel Rosales, con el cual me hice amigo en la cárcel, y además Manuel Rosales fue determinante después que salió de la cárcel en gestiones para que a mí se me liberara, y esta es la verdad. Mi última conversación con Rosales fue un día antes de la rueda de prensa, o el acto masivo este, donde se presentaron los diputados, los nuevos diputados, ya nosotros teníamos una fracción con dos diputados, y se sumaron ocho más, llegamos a diez. Un día antes tuvimos una conversación, él y yo, en esa conversación él me dijo las cosas que pensaba, yo le dije las cosas que pensaba, y para el final de la conversación le dije, Manuel, el país necesita una forma distinta de hacer política. Necesita que los que creemos en el consenso, en el acuerdo, sigamos caminando juntos, porque la vía de la violencia es la que tiene fortalecida al gobierno. Yo espero que a tú lo entiendas así. Esa fue la última conversación que tuve con Manuel, y para mí hoy sigue siendo mi amigo. Supongo que algunas cosas que yo puedo estar haciendo ahora no le gusten, como también a mí, algunas de las cosas, o documentos públicos que he visto de su partido, no me gusten, pero eso no va a destruir el afecto y el agradecimiento que yo estoy obligado a tener de por vida con alguien que fue mi compañero de prisión, y no solamente de compañero de prisión, que él me vio llorando a mí por mis hijas, yo lo vi llorando a él por sus hijos en cada visita, y esas cosas no las va a destruir ninguna circunstancia política. Si ProCiudadanos tuviera en sus manos, escoger a esa persona ideal para conducir los destinos de Venezuela, ¿a quién escogería? Escogeríamos a quien defenda la iniciativa individual, el derecho a la propiedad, la libre empresa, desregularizar la economía, limitar al Estado, liberar los controles de precios económicos, liberar el dólar, es decir, elegiríamos lo que nosotros ya presentamos, un proyecto, un plan de país, para un rescate económico, porque Venezuela y Nardo no pueden seguir en manos de un tipo providencial, un caudillo, alguien sacado de un sombrero que antes fue un demagogo militar, después fue un político que levantaba las manos, y ahora otros quieren que sea, ya dicen algunos que empresarios, aunque yo creo que en Venezuela no ha habido empresarios en los últimos 50 años, en Venezuela ha habido unos tipos que viven de los dólares preferenciales del Estado, siempre, antes de los dólares de la Cuarta República, después de los dólares de Cadivi, y así ha sido siempre, entonces esos no son empresarios, esos son una gente que busca la protección del Estado para protegerse del mérito, del talento, del que sí es el verdadero empresario, porque un verdadero empresario, Nardo, no necesita de la muleta del Estado, y lamentablemente todos los empresarios de Venezuela, todos, cuando digo todos, todos, han vivido de los dólares preferenciales del Estado venezolano, a mí me ataca mucho, ¿no?, pero todavía no he visto que me saquen la primera carpeta de Cadivi, yo no jamás le he pedido, ni cuando tenía sexto poder, jamás, me dieron un dólar preferencial para comprar papel, nunca. ¿Ha pasado por tu mente ser presidente de Venezuela? Ha pasado por mi mente que las ideas que defiendo gobiernen Venezuela, y que una vez que esas ideas lleguen al gobierno, los presidentes se conviertan en lo menos importante de un país, porque tienes una institucionalidad tan fuerte, porque tienes una economía tan libre, donde tienes unos ciudadanos tan empoderados, que el presidente pasa a ser los que son los presidentes en Alemania, los que son los presidentes, por ejemplo, en Reino Unido, que son empleados de los ciudadanos, y no que los políticos son más importantes de los ciudadanos. ¿Eres padre de dos niñas? Sí. ¿Estás preparado para cuando lleguen los novios? Cada vez que tú le preguntas a mi hija eso, además en Instagram, que mi hija es muy famosa en Instagram, más que yo, tú le preguntas, ¿qué vamos a hacer con tus novios, nena? Y ella se... ¿Eres de los que piensan que las denuncias de narcotráfico contra altos funcionarios del Estado son parte de un montaje de los norteamericanos? No, yo creo que en Venezuela hay militares y altos funcionarios que tienen que aclarar sus relaciones con el narcotráfico y rendir cuentas sobre eso. Lo que yo no creo es que todo el gobierno y todo el chavismo son narcotraficantes. Pregunta número 6. Has estado seis veces en prisión, de hecho coincide el número con las veces, en prisión por distintos motivos. ¿Cómo has logrado la libertad de cada caso? Bueno, nadie me lo ha regalado. Es decir, de esas seis veces, cinco he hecho huelgas de hambre que llegan a 30 o 60 días, que me han causado problemas de los cuales yo no ando haciendo gala. Yo no le estoy contando a la gente, pero todo el que trabaja conmigo sabe que yo tengo una serie de limitaciones. Que hay cosas que no puedo comer, que hay cosas que no puedo tolerar, que tengo algunas deficiencias en mi organismo producto de las secuelas de la huelga. Yo no he visto jamás al gobierno burlarse de mis huelgas de hambre. No ha salido un funcionario público del gobierno a decir que yo comía cachito, porque yo he puesto en riesgo mi vida, Ignardo. Entonces, ¿he salido a través de una huelga de hambre para negociar mi libertad? Sí, es verdad, porque si tú haces una huelga de hambre es para dos cosas, o para que te liberen o para morirte. Creo que el gobierno las cinco veces estuvo consciente de que yo me iba a morir y negociaron darme medidas. Me dieron medidas que después me revocaron. La única vez que yo he salido a través de una negociación política fue la sexta vez, que fue a través de una negociación política que yo pedí a través del presidente Zapatero y el nuncio apostólico Aldo Giordano. Esa negociación empezó con el nuncio apostólico Aldo Giordano, que hoy lo puedo decir claramente, nunca lo había dicho, pero como ya él no está en el país, lo puedo decir. Yo era muy amigo del embajador de Chile en Venezuela, Pedro Ramírez. Era mi amigo personal, mi hermana lo buscó y él a su vez, amigo del nuncio apostólico, al que yo no conocía, y el embajador Pedro Ramírez, que no se podía meter, en mi caso por razones obvias, era un diplomático en el país, ejerciendo como embajador, le pidió el favor al nuncio apostólico, que por cierto me visitó en el Sevin. Pero aunque la iglesia hizo mucho, siempre la respuesta del gobierno fue que yo era un delincuente, que yo no era ningún preso común, ningún preso político. Esa era la respuesta concretamente de Tarek El Aysami, que entiendo, habló con el nuncio apostólico. Quien finalmente logra mi liberación es el presidente Rodríguez Zapatero. Esa es la verdad. Luego del cierre del diario Sexto Poder, por orden del gobierno, al tiempo, los trabajadores denunciaron que no habían cobrado sus prestaciones. ¿Honraste los pasivos laborales o los trabajadores tienen razón? Eso no es verdad. No es verdad por varias cosas. Yo siempre he pagado a los trabajadores, cada vez que a Sexto Poder lo han cerrado. No solamente he pagado a los trabajadores, he pagado a los bancos. Siempre. En la última detención, congelaron las cuentas, tanto de Sexto Poder, la Corporación Cachao Madre, y te digo más, la Fiscal General de la República, la que tú entrevistaste, Luisa Ortega Díaz, que ahora quiere darnos clases de honorabilidad y de ley, usó a mi abogado, obligó al abogado, amenazándolo de lo que lo iba a detener. Y mi abogado, el doctor Pedro Aranjure, pasó de ser mi abogado a testigo de la Fiscalía contra mí. Porque él era el representante de las compañías, porque yo tenía todo congelado desde la última detención. Y él fugía, ciertamente, como figura. Entonces él dijo que él no era dueño de nada, sino que el dueño de eso era yo, cosa que era cierta. Lo utilizaron, renunció a mi defensa, lo usaron como testigo contra mí. Y me demandaron. De manera que no había forma, no había ninguna forma de pagarle a los trabajadores, porque la empresa fue expropiada por el gobierno con dinero que nunca se retribuyó y que debía habersele pagado a los trabajadores. Así que la exigencia de esos trabajadores, que por cierto son muy pocos, porque la mayoría se les pagó. Pero, estamos hablando de los que hacen denuncias, que son cinco, que fueron, algunos de ellos, muy complacientes con la Fiscalía, de que el gobierno les pagara. En justicia, el gobierno tendría que haberles pagado, que es el dueño de ese sexto poder. Nunca les pagó. ¿Cómo evalúas la decisión del TSJ en el exilio sobre el antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro? Lo evalúo con lo mismo que he dicho siempre, Ignardo. Venezuela vive una situación muy compleja. Nicolás Maduro es el presidente más impopular de la historia del mundo. Sin embargo, está a las puertas de ser reelegido presidente, gracias a los errores de la oposición. ¿Por qué? Venezuela vive una situación extraordinaria. Situaciones extraordinarias ameritan soluciones extraordinarias. Venezuela necesita un acuerdo y un consenso. Eso me lo busca mis declaraciones. De hace dos años para acá, yo estoy diciendo lo mismo. Acuerdo y consenso. Si yo creo que la salida es un acuerdo y un consenso para producir un acto electoral y no un simulacro electoral, como el que yo creo que vamos a vivir muy pronto, ¿cómo puedo yo creer que la salida es el antejuicio de mérito del tribunal que está funcionando en el exterior perseguido por el gobierno? Supongamos que todos votan a favor del antejuicio de mérito. ¿Qué va a pasar al día siguiente? ¿Qué militar va a cumplir la orden de meter preso a Maduro o de destituirlo? Es que no terminan de entender el problema de Venezuela, que es un problema político. El partido político más importante de Venezuela no es el PSU, es la Fuerza Armada, que es lo que sostiene. Entonces los partidos son para negociar. Aquí el proceso de negociación tiene que empezar con la Fuerza Armada, que tiene mujeres, hijos, nietos, y que deben estar cansados como tú y como yo de esto, de este país que se ha vuelto invivible. Pero de este lado hay una oposición, Isnardo, que dice que los va a matar, que los va a perseguir. Y mientras nosotros no empecemos a negociar con ese país, como empezó a negociar el presidente Aulín Chile, como empezó a negociar el presidente Alfonsín en Argentina, como empezó a negociar el presidente, el gran presidente Adolfo Suárez en España, en Venezuela no va a haber cambio político. Estamos asistiendo a un chau más, a una mentira más. ¿Cuántos días lleva Borges fuera del país? No dijo que no estaba exiliado, que él no se iba del país. ¿Y cuánto dura esa gira? No podemos seguirle mintiendo al país. Y yo me metí en la política, pero tengo los valores del mundo privado, que son la palabra y la verdad. Porque en el mundo privado tú vives del nombre. Tú no le prestas al banco con tu boleta de calificaciones, sino con tu comportamiento, con la verdad, con la responsabilidad. Y yo con responsabilidad le digo al país que eso no va a resolver el problema, lo va a profundizar. Y que lo único que resuelve el problema en Venezuela es un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Un acuerdo, un diálogo, un pacto. Porque la diferencia entre un acuerdo y un diálogo es que diálogo es sentarnos a hablar sobre un tema. Acuerdo es sentarnos para resolver un tema. Y ese acuerdo termina en un proceso electoral que garantice que, que si algo transparente, yo por lo menos pido la observación de Estados Unidos y México, de cualquier proceso electoral venezolano. Y que al día siguiente que se produzca ese proceso electoral, cuando el chavismo pierda la elección, nadie los vaya a perseguir y a meterlos en ramo verde. Nadie los vaya a perseguir y los vaya a meter en las morgues. Yo creo en eso. Y creo que es la única forma de solucionar esta grave crisis que está viviendo Venezuela. ¿Sientes que has dado motivos para que la gente te cuestione cómo lo hace? Sí. Claro que he dado motivos. Yo tengo 37 años y he cometido muchísimos errores. Yo no me avergüenzo de mis errores. Los reconozco públicamente. Cada vez que alguien me saca una mesa que yo partí en Carabobo, yo se lo agradezco. Porque me recuerda a la clase de estupideces que yo no puedo volver a cometer. Yo he sido un hombre muy violento, muy prepotente. Y esa es mi historia. Y no puedo caerle bien a todo el mundo. Entonces, por eso no respondo descalificaciones. En estos días tú has visto todo lo que se ha dicho de mí. A algunas personas de esas yo las traté en el pasado con ego. Porque era normal, Ignardo. Tú eres periodista. A los 26 años yo estaba en la palestra pública de este país. Yo era un muchacho que le había caído la fama y eso enferma. Entonces, yo he dado muchos motivos. Creo que algunas cosas son injustas. Pero respeto. Si tú te metes en la opinión pública y te metes en la vida pública, tienes que respetar lo que la gente diga. Es así. La colega Sebastián Navarra despublicó que lo ocurrido con los diputados de Nuevo Tiempo, que se pasaron a toda organización política, fue una habilidosa, abro comillas, fue una habilidosa jugada del gobierno de Manuel Rosales. Con Manuel Rosales, quise decir, cierro comillas. ¿Qué tienes que decir al respecto? Tengo que decir que yo jamás he demandado a nadie. Patricia Poleo lleva años diciendo cosas contra mí. Pero como su hermano y su familia ha sido tan solidaria con mis detenciones, yo jamás he ni siquiera respondido a Patricia Poleo. Y así hay muchos colegas diciendo cosas. En el caso de Sebastián Navarra Barra, he firmado esta mañana un poder para que ejerza una demanda por difamación contra ella. Pero no por difamación, porque esa demanda yo la retiraré en el momento que ella demuestre todo lo que ella ha dicho. Ella tiene que demostrar en un tribunal que yo soy amigo de McLean, que me financia el narcotráfico, tiene que demostrar que eso es una jugada del gobierno. Todo eso ella tiene que demostrarla. Yo confío en Sebastián Navarrae, que a lo largo de estos años la he leído con mucha atención y sé que tendrá la responsabilidad para descargar en un tribunal las pruebas de lo que ella ha dicho. Eres católico y has tenido una relación cercana con una parte de la Iglesia. Antes, la confesión de los pecados era pública. ¿Te atreverías a decir públicamente un pecado que hayas cometido? Sí, la soberbia. Pregunta de la audiencia. La hace Margot, arroba Margot 186. ¿Dónde y cuándo se graduó de periodista? Si Margot leyera mi libro Hasta el muerto, verás quien te llora, o leyera el libro Rebelde y con Causa, que escribí en el DIN, yo aclaro ese tema. Yo estudié comunicación social hasta el octavo semestre en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Azulia. Está dicho por mí, no por Sebastián Navarrae. Está dicho por Leocenis García. Yo vivo como predico. El artículo 5 de la Ley de Ejercicio del Periodismo me permite ejercer el periodismo por ser dueño de medios. Y el Pacto de San José de Costa Rica también. Ahora, a algunos les parece normal que un matemático pueda ejercer el periodismo, pero a alguien que estudió comunicación social no. Yo no sé hacer otra cosa. Yo vivo toda la vida de esto. No sé hacer otra cosa. ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente cuando escuchas estos tres nombres? Raúl Gorín, Wilmer Rupert y Cilia Flores. De Raúl Gorín me pasa perdón. Raúl, en una guerra, hoy yo la veo estúpida incluso. Él llegó a meterse incluso con mis hijas, con mi familia, y yo lo perdono. Que cargue él con su cosa. Entonces, cualquier cosa que yo te diga de Raúl está contaminada. El país lo juzgará. Wilmer Rupert y es la edificación de la corrupción, de la perversión, de todo lo que no es un empresario. Y la doctora Cilia Flores es la gráfica de lo que no se debe hacer en política. ¿Es cierto que estás evaluando apoyar a Henry Falcón? Yo respeto lo que está haciendo Henry Falcón. Creo que lo que él está haciendo es lo que él debe hacer. Ni Henry Falcón ni Nicolás Maduro representan las cosas que yo defiendo. Yo defiendo un proyecto de país. Yo defiendo, ya te dije, la libre empresa, la desregularización de la economía, que los políticos sean muy pequeños y los ciudadanos sean muy poderosos, que podamos construir una sociedad como Estados Unidos, como Hong Kong, como Chile, como Reino Unido, como Israel. Y eso no lo representa ni Falcón, ni lo representa Nicolás Maduro. La decisión de prociudadanos es la siguiente. Libertad de conciencia. El que quiera votar, que vote. El que no quiera votar, que no vote. El que quiera votar por Falcón, que vote por Falcón. Cualquier diputado que esté aquí que quiera votar por Falcón, quiere votar. Si Timoteo Zambrano quiere votar, que es el secretario y jefe político de prociudadanos, quiere votar por Falcón, votará por Falcón. Yo votaré nulo. ¿Cuál es el rol de prociudadanos en este momento político? Muy importante. Esta generación, estos jóvenes de prociudadanos van a cambiar Venezuela. Nuestro proyecto no es para unas elecciones presidenciales. La gente nos lee mal. La gente cree que estos jóvenes me siguen a mí. No me siguen a mí. Siguen su sueño. Intentan descalificarme a mí porque creen que así van a acabar con prociudadanos. Te digo lo que yo les dije. Ayer tuvimos una reunión muy difícil. Al terminar la reunión, yo les dije, si algún día yo les digo una cosa distinta a lo que yo les he dicho hasta hoy, que ustedes tienen que gobernar a Venezuela, que ustedes no son ningún futuro del país, que ustedes son el presente, si yo llego a decirles algo distinto, pasen por encima mío y siguen adelante. Para mí, los jóvenes de prociudadanos son como los Chicago Boy que rescataron a Chile. Son como la generación del 28 que le devolvieron la democracia. Tienen que actuar con responsabilidad. ¿Cuál es nuestro plan dentro de este país? ¿Cuál es nuestro rol? Que la gente rescate la fe en el voto. Y tú me dirás, con estas condiciones, con cualquier condición, que la gente entienda que la única forma de salir de Maduro, de salir de este modelo, porque no es de Maduro, es de modelo socialista y del modelo de la socialdemocracia, que llevaba aquí 50 años imperando, es a través del voto, del olvido y del perdón, con cualquier condición. Porque cuando tú tienes la fe de la gente, nuevamente, Isnardo, tú le puedes decir a la gente, vamos a votar el domingo de blanco, no hay manera de hacer fraude con millones y millones de venezolanos vestidos de blanco que van diciendo de qué lado están. Pero eso necesita una responsabilidad. Este proceso electoral que se está convocando para mayo no es producto de un acuerdo, de un consenso. Entonces, nos representa lo que nosotros predicamos. El que quiera votar, que la gente quiere votar, yo sí creo que hay mucha gente que quiere votar, que la gente está confundida. Y creo que esta clase política murió, gracias a Dios. Creo que la MU no existe, que el Frente Amplio fue como la película thriller de Michael Jackson, una cantidad de cadáveres que no se dan cuenta que están muertos, pero caminan. Así fue el Frente Amplio. Gracias a Dios, que en paz descansen. Nos atacan a nosotros porque estamos haciendo, estamos insurgiendo. Vamos a insurgir y vamos a gobernar Venezuela. Yo, a los que creen que yo quiero ser presidente, probablemente yo no sea presidente, pero lo que yo sí estoy seguro es que esta generación y estos jóvenes y los ciudadanos van a cambiar Venezuela. De eso no tengo ninguna duda. Pregunta número 16. ¿Faltan tantas? No, faltan cuatro, nada más. Si tuvieras la posibilidad de convertirte en otra persona solo por un día, ¿en quién te convertirías? No, yo no me convertiría en nadie. Tuviera la posibilidad siquiera, yo soy yo y mi circunstancia. Yo vivo sin conflictos conmigo mismo, y Nardo. Es decir, yo no me vergüenzo de lo que soy ni de los errores que he cometido. He sanado eso, he trabajado muchísimo eso, yo no vivo en conflicto, y como no vivo en conflicto conmigo mismo, yo no juzgo a nadie, porque hay una cantidad de hipocresías en la política venezolana. Por ejemplo, aquí hay que ir partidos que defienden, por ejemplo, los derechos del ciudadano, pero cuando tú ves esos partidos, por ejemplo, nosotros vamos a tener la primera jefe de fracción mujer, porque aquí dicen que las mujeres son importantes, y porque las mujeres no las ponen como jefe de fracción de los movimientos, de los parlamentos, nosotros vamos a poner una mujer. Aquí se dice, por ejemplo, que se respeta el derecho del LGTBI, por ejemplo, se dice, ah, pero entonces cuando se habla del matrimonio igualitario eso les parece un escándalo. Aquí se dice que al Estado hay que limitarlo y se cree en la libre empresa, pero cuando se dice que hay que quitarle, que no se le puede estar dando las edades preferenciales a los empresarios pegan el grito al cielo. Yo defiendo una sociedad donde la gente venga a vivir como quiere, según quiere, que vivas tu vida como quiere y que el Estado no se pueda meter en eso. El Estado no se puede meter, como el Estado no tiene derechos que el individuo no tiene y el Estado es una creación de los individuos, si yo no tengo el derecho a meterme en tu cartera y quitarte el dinero, ¿por qué el Estado lo tiene? Si yo no tengo el derecho a meterme en tu vida privada, ¿por qué el Estado lo tiene? Si yo no tengo el derecho a meterme en la economía tuya, ¿por qué el Estado lo tiene? Si yo no tengo el derecho a meterme en tu sexualidad, ¿por qué el Estado va a tener el derecho a meterse? Sencillo. Junto al Padre Palmar hiciste muchas denuncias de corrupción, pero al tiempo no se les vio más juntos. ¿Qué pasó con el Padre Palmar y con esas denuncias? Al Padre Palmar yo le tengo un gran cariño. El Padre Palmar es un profeta. En algún momento nos separamos porque él decidió desmentirse en una denuncia sobre Wilmer Rupert y yo no estuve de acuerdo con él. Nos separamos, él siguió su camino y yo seguí el mío. Como en toda relación hay problemas, una relación de amistad, tuvimos un desencuentro y luego nos volvimos a encontrar. el Padre tiene una posición beligerante, incluso me parece algunas veces vengativa y yo la respeto, no la comparto. Pero sé que cualquier, que el Padre Palmar no es un corrupto, sé que no tiene ningunos intereses oscuros, como dice Dios Dado Cabello detrás. El Padre Palmar es así, él actúa como cree y eso se le respeta. Yo creo que el país necesita mucho perdón, que necesita mucha concepción, que necesita mucho olvido, que necesita que volvamos a ser un país, porque esto no es un país, Inardo, esto es una aldea manejado por un cacique, un chamán. ¿Es cierta tu cercanía con Dios Dado Cabello o es un cuento de camino? Eso es un cuento de camino. Yo no conozco a Dios Dado Cabello en persona, si Dios Dado Cabello me pasara por al lado, no sé cuánto, no sé ni cuánto mide. Como tú me has pedido que diga la verdad y solamente la verdad, te digo la única verdad, que es la única conexión que pueden hacer mía con Dios Dado, que no lo conozco, creo que Dios Dado ha sido mi gran carcelero, Dios Dado es el que me ha metido preso siempre, yo conocí a su hijo mayor, un tipo que me pareció este, me llamó la atención la relación con su mujer y sus hijos y su discreción, andaba manejando su propio carro, un carro muy humilde, en Maturín, es la única vez que lo he visto porque yo sí soy amigo de la gobernadora de Monaga Yelixa Santaella, eso sí es verdad y estando en casa de Yelixa Santaella conocí a este muchacho, esa es la única relación de alguien cercano a Dios Dado, que lo vi y le hice un comentario porque lo vi muy pegado con su mujer y sus hijos y yo tengo un respeto muy grande por la gente que tiene, me gusta eso, la gente que lleva a su mujer, sus hijos, que muestra su familia, tengo respeto por eso, es la única relación cercana y no cercana porque ni siquiera fuimos amigos. ¿Hay algo que nunca te atreverías a hacer? Sí, a traicionar a la gente que confía en mí. Y la última pregunta, ya llegamos, fíjate, rápidamente llegamos a la última pregunta, un sector nada despreciable del país se pregunta de dónde provienen los recursos que maneja Leocenis García, ¿tienes algo que aclarar al respecto? Claro, muy sencillo, viene de sectores privados, yo tengo cuantos años en el sector privado con sexto poder y ahora yo vengo de la pobreza extrema y nardo y te voy a contestar esa pregunta como se la contesté a Carlos Zuluaga hace 10 años, a ver, yo tengo ahora 37, tenía 30, fue 7 años, hace 7 años, hace 7 años me llamó María Fernanda Flores y Carlos Zuluaga para anunciarme un veto en Globovisión, estaban haciendo sexto poder, ellos me dijeron que sexto poder se estaba convirtiendo, que tenían ruido de que yo quería un canal de televisión y que al final yo era competencia de Globovisión y Carlos me dijo responsablemente que no me iban a invitar más a Globovisión y yo le dije esto a Carlos Zuluaga, Carlos, la diferencia entre tú y yo que tenemos la misma edad porque Carlos tiene mi edad 37 años, es que tú todo lo heredaste y yo todo lo creo, la gente puede cuestionar mi habilidad para crear todo lo que yo he hecho, pero no pueden cuestionar que lo he hecho, los recursos que se levantan para pro ciudadanos vienen del sector privado, son contribuciones de privado, de empresario, de banqueros, de aseguradores, un mundo en el cual yo llevo años, eso no es cuestionable en ninguna parte del mundo, lo que es cuestionable es que el dinero venga como vienen algunos dineros en algunos partidos en Venezuela del gobierno, yo puedo decir en tu programa que reto a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a Jorge Rodríguez, que saquen un contrato mío con el gobierno, una carpeta de Cadivi, una contribución y no podrán, pero hay alguna gente, puede hacer eso el diputado Correa de Primero Justicia, puede hacer eso Julio Verge, puede hacer eso algunos dirigentes de otros partidos, no se le olviden que yo estoy metido a políticos, pero soy periodista, muchísimas gracias por la entrevista, muchas gracias hermano, que no se le olviden